Estamos en este sector donde hace pocos días o semanas realizamos algunos reportajes donde los malos ciudadanos, a veces gente de arenillas, hace como en este espacio un mini botadero de basura. Y eso no debe ser. Así que hacemos un llamado a la gente que vive por aquí o que se dé cuenta quiénes son esos malos ciudadanos que vienen y botan fundas, paquetes, saquillos de basura y se ve una mala imagen. Hoy, hoy, gracias a Dios, ya está todo limpiecito. Ustedes pueden ver que está limpiecito totalmente. Y ojalá no vaya día a día. Hemos estado pasando por aquí para ver que van a ir botando botellas, plásticos, en fin, cosas de los negocios, cosas de los hogares. Entonces, vienen aquí tan fácil y esto no es que vienen a pie cargado al hombro o como un niño cargado en brazos, sino que vienen en su vehículo, en moto, en carro. Péguense la molestia. Como que visitan y ven el relleno sanitario, el botadero de basura y ahí depositen los desperdicios. Así que, ya saben, nosotros estaremos siempre haciendo reportajes. Qué pena que nos da que la ciudadanía bote la basura donde quiera. Si hay problemas con los recolectores, pero eso no nos da la facultad de botar la basura donde a nosotros se nos dé la gana, no. Como decían nuestros abuelos, donde se apunta la nariz, ahí dejan las cosas. Eso no debe ser. Amemos, respetemos, cuidemos. Desde aquí empiezan los valores para enseñarle a nuestros hijos, a nuestros nietos de respetar la ciudad, de respetarse la familia y ellos mismos. Con cámara de Bayron Asanza, Manuel Aguilar Gómez. Qué bien que ya está limpiecito este espacio que era lleno de basura.